Estamos de regreso con más información, esta vez con información deportiva. Enrique, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Bienvenido a la información deportiva. Y es que el equipo de los Utah Jazz comienza con problemas de lesionados. Mientras que mañana, mañana jueves arranca la Florida Cava, amigos, con cuatro grandes equipos. Bienvenidos a los deportes. Vamos a comenzar con el gato Ortiz, 75 años de cárcel. Vamos a comenzar con la triste historia del ex portero del Monterrey, Omar, el gato Ortiz, que fue condenado a 75 años de prisión tras ser encontrado culpable de participar en tres secuestros, entre ellos el de una menor. Ortiz, de 42 años, apodado el gato, amigos, se encuentra internado en el Cerezo de Cadereyta, donde también están recluidos otros cuatro cómplices que también fueron condenados. Al mismo tiempo, acá, Utah, los Jazz, tras jugar 40 juegos sin problema de jugadores lesionados, ahora se ha disparado de la noche a la mañana, pues durante dos juegos, frente a Detroit y Milwaukee, pues se lesionaron varios de ellos. En Detroit, fue Dante Nexon, amigos, que al pisar el pie de Derrick Favors, se lesionó su tobillo izquierdo. Minutos más tarde, Tavo Shefalosha también se lesionó el tendón de la corva derecha. Luego, contra Milwaukee, este pasado lunes, Ricky Rubio, el español, tensó también su tendón de la corva, retirándose también de la duela. Así que, bueno, los tendremos fuera de una a dos semanas de actividades. Mientras tanto, en Orlando, Florida, cuatro equipos de fútbol tradicional, tanto de Europa como de Sudamérica, están en la Florida. Ellos participarán, amigos, en la Florida Cup, que es un torneo amistoso, y que, bueno, arranca mañana jueves con los partidos del Ajax de Amsterdam, contra el Flamengo de Brasil, esto en Orlando, y el Frankfurt de Alemania contra Sao Paulo de Brasil. Carlos Alcedo, amigo, respeta a su rival sudamericano de Sao Paulo, y espera que junto a su compañero, el también mexicano Marco Fabián, pues puedan levantar la copa este próximo sábado, cuando se juegue la gran final. Bueno, sabemos que siempre están ahí en la Copa Libertadores, entonces eso sabemos, ¿no?, que es un equipo internacional, y siempre los equipos brasileños te exigen bastante, ¿no?, si bien no nos hemos sentado todavía a ver los partidos de ellos, pero bien se sabe la historia de Sao Paulo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro segmento de deportes hoy, mi estimada Silvana, los yotayas que reciben a Carlos Orlando Machico hoy en el Vivines Marcom Arena. Muchísimas gracias por esa información, mi querido Enrique, y pues les contamos antes de pedirnos que Paw Patrol Live, The Great Pirate Adventure, llega al Echo Theater este 19 y 20 de enero, y usted puede ganar entradas para ir, ¿qué deben de hacer? Sí, tenemos la palabra clave, así es que envíela al 34625 o regístrate, ¿verdad?, en la página web, la palabra clave, atención, es Pirata801, Pirata801, Silvana. Así de fácil, ahí los está viendo, qué hermosos. Gracias por habernos acompañado, ha sido un placer haberle informado, ya sabe que usted cuenta con nosotros. ¡Gracias!